hola hola a todos y bienvenidos estamos aquí a vísperas y preparándonos para lo que va a ser el ritual del 21 de junio y estoy aquí con la maestra y la directora de todo este movimiento de los dos hemisferios para unirnos en uno flor bienvenida estoy compartiendo el streaming por eso estoy estoy linkeando linkeando redes también bien hola voy a decir algo que te dije recién esto no es posible sin voz así que somos dos somos dos maestras uniendo hemisferios y creo que es en el momento adecuado habíamos estado hablando y moviendo tantas cosas no con los alumnos que están haciendo los cursos y que están dándose cuenta de que este 2020 nos ha traído tanto al hemisferio norte sudeste a todos los hemisferios aprendizajes y quiero dar las gracias sé que hay mucho muchas cosas por hacer y tenemos que hacer algo desde lo que podamos y las dos sabemos dirigir y unir gente y estamos aquí para para unir mentes y corazones también totalmente totalmente sí totalmente sí a eso vamos a eso vamos bueno hay un montón de gente me llamó la atención el movimiento de la gente de méxico y eeuu a mí me llamó la atención ese movimiento o sea que ellos se unan a nosotros como no sé por alguna razón me tocó el corazón viste que por lo menos yo siempre sigo como haciendo estos trabajos energéticos más que nada para expandir mis propias limitaciones o sea no por otra cosa y a veces suceden como estas sincronicidades o estas aperturas a más de lo que uno piensa que más de lo que uno cree que puede conectar no y de repente que aparezcan esos dos puntos energéticos a mí me dijo y están llegando no a yo estoy yo estoy triplicando mis 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 expectativas así que gracias a todos por unirse a este ritual de solsticio en donde para mí nos vamos a parir a nosotros mismos o sea yo lo siento así sabes lo que quiero es que nos cuentes un poco porque yo sé que tú has hecho todo un transitar de visitar físicamente estos lugares los puntos de poder los puntos energéticos cómo cómo ha pasado eso contanos un poco qué qué has hecho bueno primeramente el ritual que vamos a hacer mañana y el domingo uniendo continentes con gente de distintas partes tiene que ver precisamente con viajar energéticamente a dos centros de poder que para los antiguos para civilizaciones antiguas se celebraba de alguna manera no el solsticio que es stonehenge y es glastonbury inglaterra yo empecé hace un largo tiempo atrás con el tarot y el tarot en algún momento en algún momento de mi vida o sea como que bueno en algún momento de mi vida no hace dos años dije basta de leer en libros o sea no quiero más que me cuenten la vida dije o sea así fue como una sensación que me salió muy visceral y dije no quiero más que me cuenten cómo es la vida o leer en libros algo que siento tan adentro no viste cuando lees y sentís que que está hablando tu alma y decís pero por qué lo escribe otro porque otro está escribiendo mi alma entonces desde ese pensamiento y desde esa sensación que salía como el útero así volcán en erupción dije me voy a hacer un viaje y me armé un viaje con la intención de encontrar las cartas del tarot en la tierra y de repente en ese momento y por eso digo que cuando nosotros acudimos a los centros de poder cuando nosotros acudimos a nuestro poder en realidad estamos queriendo ir más allá de nuestras limitantes y de la oscuridad y de la confusión y del caos porque en ese momento mi vida era súper complicada me estaba separando estaba también mi abuela muriendo y estaba actuando arriba de un escenario en el que no quería estar y esos puntos así como de conflicto para mí no hicieron que yo saque una energía y una intención y un poder que no sabía que tenían entonces algo en mí en una meditación me empezó a decir la palabra como si te dijera algo glastomberi glastomberi escuché esa palabra en mis oídos dije qué coño es esto pensé qué coño es glastomberi pensé entonces empiezo a buscar y empiezo a encontrar que esta palabra tenía un lugar físico en el mundo y que esta palabra estaba relacionada con los celtas y estaba relacionada con las leyendas arturianas con Merlín, con Arturo y con Morgana ¿qué quiero decir con esto? quiero decir con el principio de la magia quiero decir con la sabiduría antigua entonces agarré, me armé todo un viaje y fui a preguntarle a la persona a una empresa de viajes si me lo cotizaban y me dijeron que eso era imposible de hacer porque esos puntos no llegaba a nadie o sea que eran puntos como que no llegaba a la gente me dijeron y dije no importa lo voy a hacer igual no sé cómo pero lo voy a hacer igual y fue así que me lancé a lo primero que para mí era Barcelona y Montserrat y en cada punto de poder porque digo que me dirigían las cartas y que las cartas fueron las que me llevaron ahí porque yo empecé a sacar en cada punto de poder una carta y preguntaba ¿quién está acá? esa era como mi 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 no mi columna vertebral digamos sacaba una carta y preguntaba ¿quién está acá? y cuando preguntaba ¿quién está acá? en base a la carta que salía empezaba a relacionar la historia o sea empezaba a buscar la historia cosa que yo estaba yo estaba yendo al centro de poder que no tenía ni idea de lo que eran ¿entendés? entonces en vivo y en directo yo empezaba a buscar la historia de Montserrat a ver ¿qué es Montserrat? ¿qué es esto? ¿qué es eso? y la empezaba a relacionar con la carta que me había salido entonces a partir de ahí empecé a escribir un libro que tiene que ver con la relación de los centros de poder y el tarot y empecé también a desarmarme yo o sea como que mi personalidad y todo lo que yo soy o todo lo que yo era en ese momento y lo que creía ¿no? todas mis creencias se empezaron a hacer tristas o sea porque había algo mucho más allá que estaba moviendo ese viaje para que yo conecte ciertos puntos y que esos puntos me reconecten a mí ¿no? o sea que en ese momento realmente estaba fuera de mi alcance comprender saber y poder entender qué era lo que me estaba pasando sumado a esto yo no hablo ningún idioma ni hablo inglés entonces hice toda esta conexión y empecé a tirar las cartas del tarot en distintos puntos del planeta con el Google Traductor entonces imaginate si o sea la paradoja de esto ¿no? y para mí el mensaje que yo quiero transmitir y que para mí es como lo fundamental porque todo lo otro es anecdótico es que estos puntos de poder ¿no? o que estos pequeños viajes energéticos hacia nuestra sabiduría interna hacia donde la tierra se creó ¿sí? y hoy sigue pulsando con vida y ahora vamos a saber por qué en realidad porque esto no es solamente un dicho o una palabra o algo intelectual sino que la tierra sigue pulsando vida desde allá desde cada centro de poder lo que a nosotros nos impulsa es a lidiar con las limitantes que tenemos y a ir más allá de las cosas que creemos posibles o sea que así es que empecé a co-crear yo utilizo mucho esta frase ¿no? co-crear mi vida nada estaba disponible para que esto se haga ¿no? o sea nada estaba disponible o todo estaba disponible pero nada estaba como seguro para que esto se haga y sin embargo se hizo y tal movimiento de energía fue lo que hoy me trajo a vivir a España un año después me encuentro viviendo en la tierra que visité y que anhelé entonces fíjate cómo hacer un peregrinaje para recuperar tu alma hace que tu alma o sea hace que en realidad tu espíritu se asiente en este plano y te guíe a una realidad mucho más grande que la que vos estás viviendo en ese momento que fuerte es todo un camino ¿no? y es un camino de conciencia también como tú dices recuperar el alma pero también entender cuáles eran esas palabras que no tenían sentido a un principio para ti total total entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en la fecha del 21 que para ustedes en España es verano empieza el verano y para nosotros empieza el invierno y lo que me decías es que vamos a trabajar también el tema de que nos vas a explicar qué es un punto de poder y por qué nos va a servir esto sí sí puedo compartir pantalla ahora para mostrarles un par de cositas la intención de algo que armé con esto es que podamos como si fuera unir ya que estamos uniendo hemisferios ¿ahí puedo ya? a ver sí ya que estamos uniendo hemisferios bueno esto justamente mi intención es que podamos unir ahora los hemisferios de nuestro cerebro y que podamos unir lo que es la teoría y lo que es la sabiduría de la tierra con una conciencia energética y espiritual podemos decir que de alguna manera esto es como a mí se me viene ¿vieron un tren? ¿viste cuando el tren va y viene? que son dos canales abiertos ¿sí? podemos decir que que la sabiduría de la tierra y los centros de poder están acá en como entidad psicofísica ¿no? si queremos o sea son un cuerpo pero también hay una energía en paralelo una espiritualidad en ellos en paralelo reaccionando ¿sí? y queriendo como y alimentando la entidad psicofísica que ese punto energético es y que somos nosotros entonces la intención de hoy es poder unir esto que yo soy y acá bueno yo le puse el título a este que se llama hijos del antiguo mundo ¿no? y esto escribí en uno de estos de estos centros al comenzar mi viaje y sin saber qué era lo que estaba haciendo por eso la invitación de leer esto es que que no sepan a lo que están acudiendo ¿sí? o que tengan muchas ganas de hacerlo o que de alguna manera sientan un miedito tremendo y que nos tiemblan las piernas está buenísimo o sea son las dos sensaciones de decir el alma está hablando ¿sí? y me soplaron esto al oído cuenta la leyenda que en tierras donde la magia era una manera de paga existían los viajeros en el tiempo personas con un alma conectada al éter de la tierra que transcribían las memorias de la calle estos viajeros en el tiempo acuden a una llamada cuando las campanas del despertador escuchan una canción en su interior una canción con poder restaurador que día a día sobrevive el terremoto de la mente y la emoción su trabajo partía como una espiral laberíntica de ellos mismos al centro de la tierra así estos viajeros en el tiempo tienden un puente interlocutor con los planos superiores para la restauración de las líneas de dragón electromagnéticas que se escondían tras los velos de la ilusión estos viajeros en el tiempo transcriben la melodía del alma al espacio-tiempo para que cuando te encuentres con ellos su vibración corte las brechas de separación al recordar las memorias ocultas del conocimiento dormido de la multidimensión ella misma esa fuerza inerte en nosotros perfora la mente limitada activando una nueva y a la vez antigua dimensión llamada Shambhala poder interior como el virillo de la piedra filosofal ahí radica lo que nunca pudo ser profanado voy a abrir un poco porque me estoy acabo de aprender un saumo y me estoy como saumeando entera bien acá les puse un mapa ¿sí? vamos a ver que nosotros energéticamente si llegamos hasta este día del solsticio y si nosotros tenemos la intención de acudir a estos centros de poder o tenemos la intención de hacer un ritual como para no sé regenerar nuestra vida ¿no? como para darnos más aire a la vida y ponerla un poco más divertida es porque nuestra hoja de ruta nuestro mapa de ruta esto que nosotros somos todavía no está del todo definido ¿sí? es como si como si se nos hubiera roto una parte de este pergamino y la tenemos que encontrar ¿no? así estamos nosotros o sea con la mitad del mapa de nuestra vida de nuestro pasado de nuestro presente y de nuestro futuro y este mapa que yo les puse acá es el mundo y son distintos centros de poder a los cuales nosotros acudimos para restaurar esta parte de nosotros si ustedes pueden ver en este mapa hay una figura lo elegí principalmente porque hay una figura que es como un ADN o sea que lo que nosotros estamos haciendo al viajar energéticamente a estos centros de poder y al convertirnos en unos viajeros del tiempo que unen dimensiones ¿no? como cuando éramos niños que uníamos dimensiones porque jugábamos y no nos pensaba si eso estaba bien si eso estaba mal si era racional si tenía o no valor ¿no? no poníamos ese juicio lo que estamos haciendo energéticamente es restituir nuestro ADN y acá lo muestra este mapa ¿sí? en donde está uniendo estos centros energéticos de poder el mapa es como un gran cuerpo humano lleno de puntos energéticos mi lema cuando empecé a ver todo esto comenzó a ser dime a donde quieres ir y te diré qué parte de tu cuerpo quieres sanar ¿por qué? porque cada parte o sea cada centro energético cada punto del planeta restaura y está conectado tanto energéticamente como subterráneamente con nuestras chakras por ejemplo tenemos acá que California lo que es el monte Shasta es el chakra raíz acá lo vemos con una energía roja ¿no? por ejemplo y lo que cuando nosotros de repente nos despertamos un día y miramos una imagen y decimos ah me quiero ir a este lugar ¿no? me llama la atención este lugar en el planeta y no sé por qué es porque la energía de ese punto energético te está diciendo que restaures tu fuerza vital biológica ¿sí? y que de alguna manera empieces a hacer tu vida personal o sea que no te empieces a o sea que no te sigas guiando como si fuera por las pautas y por las creencias de tus ancestros sino que restaures eso que vos viniste a hacer en el mundo y ahí está nuestro chakra raíz así podemos seguir un poco ¿no? por todos los centros de poder me gustaría decirles esto que para mí por lo menos es importante y que lo estábamos hablando con vos antes es que esto hoy por los movimientos planetarios o sea por los movimientos del sol como está girando a la velocidad que está girando hoy en nuestro planeta estos chakras se están moviendo y hay un montón de corrientes de pensamiento que obviamente siguen este mapa pero que capaz a veces disierten y dicen no en el monte ya está no está el chakra raíz sino que está el chakra corona por ejemplo ¿sí? entonces quiero que sepan eso yo elegí este mapa y elegí contarles cada punto desde este desde este lado uy se me está viniendo abajo todo porque para mí tiene sentido ¿sí? entonces como acá lo que estamos queriendo hacer es recuperar el sentido propio me siento como en la obligación de decirles esto pero también contarles que esto para mí tiene sentido y acá vamos al viaje que vamos a hacer ¿no? obviamente si a alguno le interesa después estos puntos mismo con la gente que estamos conectados ya nosotros tenemos un grupito de whatsapp en donde estamos alineando ya y preparándonos todos energéticamente para el solsticio entonces si a nuestros chicos a nuestras chicas del grupo de whatsapp les interesa esta información está buenísimo que lo pasen como para ver qué parte necesitan restaurar en ustedes lo que nosotros hacia el punto de poder que nosotros vamos a acudir va a ser al chakra corazón que es Glastonbury y Jafestuli Inglaterra como les conté antes este punto energético está muy relacionado con lo que es la lanza sagrada y el grial y lo que hace este punto energético es restaurar nuestro propósito de vida o sea si yo lo tengo que decir en palabras de flor es qué estoy haciendo acá quién soy qué estoy haciendo acá y cómo hago para que esto que me están soplando al oído o para que esto que siento se haga realidad o sea cómo hago para hacer que mis sueños se cumplan o sea de qué manera me muevo en el mundo para que mis sueños se cumplan se hagan realidades o sea que esto tiene que ver con nuestro solsticio de verano esto tiene que ver con el ritual que vamos a hacer y este viaje energético hacia Glastonbury ¿Querés preguntarme algo Al de todo esto? ¿Que sientas que pueda ayudarlos a ellos? Creo que es importante esto que estás diciendo sobre el chakra corazón porque es tan importante activar conscientemente esto y si vemos ahí en el mapa es lo que precisamente yo creo que no es un lugar tan turístico pero sí es un punto de poder muy importante Bueno podríamos no sé se me viene ahora así ¿no? como pensar o yo a mí se me viene como esto ¿no? ¿Por qué no es un centro de poder tan turístico? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto nos guiamos por el corazón en esta vida cotidiana? ¿Cuánto escuchamos al corazón en la vida cotidiana? Y con eso te voy a traer mira ¿se ve ahí? La carta sí se ve Este es el tarot celta y yo tengo así como intencionadas estas cartas una de estas cartas esta carta específicamente representa a Glastonbury porque este tarot celta lo que tiene es simbología celta ¿no? y tiene distintos centros de poder de la tierra y justamente esta carta en donde tiene a Glastonbury atrás de la mujer ¿no? un centro femenino tiene la palabra intuición también por eso la traigo ¿no? o sea intuición y vuelo como perspectiva 360 digamos la mente no me da perspectiva 360 o sea conectarme con el corazón hace que yo realmente pueda ver con el alma para qué y por qué me está pasando lo que me está pasando y cómo puedo salir de eso ¿no? Sí perfecto ahora también ese tema del chakra sexual que en realidad sería ese ¿no? el que corresponde a Bolivia y Perú a ver la gotiticaca sí exacto bueno ¿qué pensás de esto? ¿por qué te llama la atención? ¿o qué relación haces vos con Bolivia y Perú? es que tienen mucha historia y eso que estábamos hablando de hacer este ritual también es para unificar ciertas cosas y tensiones que han habido desde también el no aceptar tu masculino o tu femenino aquí hay mucho tema de machismo de mujeres que no saben honrar el femenino y también viene desde ese dolor tal vez de no conectarte con la esencia que es este corazón que tú dices entonces todo va bien unido totalmente ¿qué piensas tú? totalmente bueno a mí esto me hace mucha resonancia en esto ¿no? la creación de nuevas especies y la evolución positiva me parece que de alguna manera fijémonos que de alguna manera ahora ustedes ¿no? en su hemisferio entrando como en la parte oscura o sea como de alguna manera entrando al túnel ¿no? y viendo cara a cara las dificultades digamos de alguna manera me parece que eso es necesario para la creación de nuevas especies y la evolución positiva porque realmente no estamos ahí no tenemos pensamientos positivos y no hemos co-creado todavía una nueva especie ¿no? y como y cuando hablo de una nueva especie en realidad hablo de un de un pensamiento individual ¿sí? que me lleve a realizarme y no estar como si te dijera enmarcado en la creencia de que la realización es trabajar determinadas horas por día ¿no? o es tener o cual cosa que me haga feliz entonces todos estamos saliendo un poco de ese paradigma y me parece que está bueno saber que vamos a entrar como a esas oscuridades o que su hemisferio en este caso va a entrar esas oscuridades con la responsabilidad y el poder de cortar de raíz esas creencias para la creación de la nueva raza de las nuevas especies y lo fascinante de todo esto Flor no sé si sabes pero ahora Perú está pasando por un tema muy fuerte con el tema de coronavirus en Bolivia igual están aumentando más los casos y eso que tú dices ¿no? la parte de los pensamientos negativos es cuando está a flor de piel porque es algo que tenemos que también apoyar cada uno a hacerse cargo de su parte ¿no? no puedes hacer mucho pero sí puedes hacer energéticamente un circuito ¿qué es lo que queremos hacer? Mira hermoso esto que dijiste del circuito y voy a seguir porque este circuito ¿sí? que vos estás diciendo es como si te dijera un laberinto ¿sí? entonces mira acá tenemos a Glastonbury este es uno de los puntos así como álgidos de Glastonbury que es el punto que también está acá no sé si llega a ver porque es muy chiquitito pero es el el punto de Glastonbury que nos muestra el tarot celta en Glastonbury nosotros tenemos tres como si te dijera tres lugares de poder ¿sí? hay un pozo sagrado está la torre de Thor que es lo que estamos viendo acá ¿sí? y está también la abadía de Glastonbury esto tiene que ver con que Glastonbury de alguna manera es el lugar físico de una entidad energética ¿sí? del chakra corazón de la tierra pero como sabemos en realidad el chakra corazón más que una entidad física es una entidad energética ¿sí? y también de alguna manera se lo conoce a Glastonbury como la abadón del corazón se la conoce a Glastonbury también como la abadón de los druidas se la conoce a Glastonbury también como la abadón de Merlín y se la conoce también a Glastonbury como la abadón del santo grial y de alguna manera esto ¿por qué traigo esta información? porque nos está hablando esta información y estas como si fueran distintas partes del corazón ¿no? de nosotros nos está hablando que el corazón tiene está constituido por diferentes dimensiones ¿sí? y que tanto los sacerdotes los druidas la magia y Merlín el santo grial lo que entiendo y lo que no entiendo de esto ¿sí? hacen que el corazón bombee es algo parecido a lo que se hace en acupuntura y los puntos de fluir ¿no? los meridianos y todas las cosas mira lo que voy a leer ahora este es el punto energético que elegí mostrarles porque es un laberinto ¿sí? nosotros tenemos que subir el laberinto a este punto y es muy cansador subir a este punto energético porque es todo un laberinto por el que vos vas como si te dijera ¿viste? cuando te vas sacando ropa y te vas sacando como partes y capas de vos bueno la subida a este laberinto es un poco así la paradoja del laberinto para los antiguos es avanzar en tiempos de sufrimiento en tiempos de oscuridad en tiempos de confusión es como decir a ver la vida no es fácil pero sin embargo el corazón bombea ¿sí? y te está pidiendo que vos sigas avanzando esa es la paradoja para los antiguos del laberinto entonces ¿qué es lo que hace a un centro o sea ¿qué es lo que hace que un centro de poder sea un centro de poder? y no son las piedras ni es esta torre que ustedes ven acá ¿sí? lo que hace que un centro de poder sea un centro de poder es la energía subterránea que pasa debajo de estas piedras o de esta entidad terrestre esta energía es llamada líneas ley o líneas de dragón como yo les leí antes en el comienzo estas líneas forman parte de un antiguo sistema basado en la geometría sagrada estas líneas serían similares mirá al a los meridianos de energía y o puntos de acupuntura de nuestro cuerpo humano numerosos canales de energía que operan en distribuir la energía de nuestros chakras o sea si nosotros estamos diciendo ¿no? que estamos hablando del corazón las líneas ley y lo que pasa por debajo de esta montaña son como si fueran las arterias y la sangre ¿sí? por donde por donde va la vida por donde va la información por donde va la conciencia el conocimiento y si yo no tuviera esta línea activada o limpia podríamos decir ¿no? ¿vieron que a veces se nos hacen coagulitos de sangre? bueno si yo no tuviera esta línea energética limpia tal vez mi pie no entendería que yo estoy vivo y así vivimos hoy una parte nuestra no entiende que estamos vivos y sigue mirando al pasado entonces para esto acudimos a estos centros de poder para restituir esa arteria esa venita esa conexión cabeza corazón meridianos del pie ¿sí? que todavía no entiende para qué está viviendo acá qué fuerte bueno en los vórtices de las líneas ley existen puntos de resonancia energética que afectan el psiquismo fíjate que yo les dije a ustedes que íbamos a hacer un viaje psíquico ¿no? o sea porque nos vamos a trasladar con nuestra energía nos vamos a como si fuera a pulir así el ojo de la mente y le vamos a decir llévame como llévame ¿no? entonces es como lo que queríamos hacer cuando éramos niños de teletransportarnos a las galaxias y a los planetas de nuestros amigos héroes ahora lo vamos a hacer en vivo exacto estamos recordando y y estamos sí recordando esa inocencia esa inteligencia del niño porque nunca se nos dijo de niños que estábamos viajando en el tiempo nunca se nos dijo de niños que estábamos viajando en el tiempo y sin embargo el niño viaja en el tiempo y sin embargo el niño recuerda vidas pasadas y sin embargo el niño sabe a veces por qué no sé por qué le teme a ciertas personas ¿no? y sin embargo la mamá dice pero si te trata re bien esta persona o cual otra ¿no? y en realidad en una vida pasada ese vínculo no estaba limpio y eso hoy repercute en esta vida y tenemos como si fuera ¿no? esa memoria yo lo veo así ¿no? el chakra el discernimiento la visión que está en nuestra en nuestro tercer ojo está como interferido ¿sí? por esa memoria o sea es como si tuviéramos un velito que tapa la realidad de esa persona o lo que está pasando en este momento presente está interferido por esa memoria del pasado y no lo sabemos y podemos seguir así peleándonos con el mundo millones de años más y hasta que no decidamos realmente como entrar en nosotros mismos ¿no? así que es dificilísimo es dificilísimo que digamos esto pero esto que está pasando es necesario sí sé sí sé que hay cosas que hay maneras que no son necesarias ¿no? hay maneras que no son necesarias y que nosotros como culturas tenemos el poder y la decisión de limpiar distintas maneras pero no podemos limpiar maneras y no podemos limpiar ¿no? nuestro nuestro canal energético si primero no aceptamos que esto que está pasando es necesario y que nos está llevando y que nos está mostrando algo que todos tenemos que ver ¿tú crees que es más o menos eso de hacer las paces con la realidad? sí 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 pero sí pero ampliando la realidad porque en realidad lo que nos está mostrando esto es que esta no es la única realidad o sea que la muerte ¿sí? o sea que la muerte física no es la única realidad justamente este laberinto que nosotros estamos viendo acá los antiguos lo transitaban tanto para aprender de alguna manera para indicarle al alma ¿sí? dimensiones mucho más elevadas o sea mucho más sutiles elevadas sutiles de las que podía ver con los ojos ¿sí? y de alguna manera se dice que transitar estos laberintos es un rito iniciático porque es como un viaje hacia la muerte entonces de alguna manera todos estamos muriendo un poquitito acá ¿sí? ¿querías decir algo? que este este mismo hecho es que creo que lo que vamos a hacer igual es la representación y vamos a usar ciertos elementos y esos elementos también son para o la muerte o el renacimiento en el caso de ustedes que es el verano ¿verdad? Exacto bueno hermoso esto que decís nosotros vamos a utilizar en este ritual distintos elementos como el fuego como el agua como los yuyos o sea como plantas especias vamos a utilizar todo eso para para restaurarnos energéticamente y revitalizar esta conexión hacia planos más sutiles porque el solsticio justamente es un momento en donde en donde como si fuera el canal entre los planos está abierto ¿no? pero de alguna manera yo lo que siempre hago en los rituales es pedirles a la gente que participa que traigan dos elementos suyos dos elementos cotidianos puede ser hasta un tenedor ¿no? y no sabemos por qué pero digamos en este caso que estamos en casa y que todos tenemos ganas de hacer una muerte consciente la intención es que utilicemos dos elementos uno que querramos soltar dejar energéticamente en Stonehenge en la oscuridad en el pasado y otro que queramos expandir hacia Glastonbury hacia la energía del corazón hacia la apertura de lo nuevo hacia la celebración la gracia y la intuición o sea que después para la gente que va a participar les vamos a decir más específicamente sobre estos objetos y demás pero bueno lo contamos ahora así como un bonus track que de alguna manera en este viaje nos vamos a acompañar por nuestros propios elementos de poder como cuando uno arma la mochila y dice yo sin este libro no me voy de viaje bueno vamos a estar acompañados por nuestros más queridos digamos ok perfecto ¿qué más vamos a ver? porque tengo un par de preguntas que me están mandando bien bueno mirá acá vamos a ver acá tenemos que Glastonbury ¿por qué? ¿no? esta tierra el chakra corazón de la tierra que estamos diciendo es considerada como una tierra sagrada y en realidad esto existe y esto es así porque el cielo está en la tierra o sea las montañas las colinas de Glastonbury el paisaje como nosotros lo veíamos arriba lo que hace es que forma el dibujo de la osa mayor o sea que las estrellas que nosotras vemos en la tierra si nosotros miráramos Glastonbury desde un avión ¿sí? veríamos que esa osa mayor que está en el cielo está también en la tierra dibujada en las colinas y esta esta estrella esta osa mayor es el punto medio del cielo o sea los antiguos se daban cuenta dónde salía el sol dónde se ponía dónde para dónde restaban para dónde estaba el bien el mal por decir esas cosas sí en base o sea para dónde ir viste que antes se tenían que guiar por las estrellas para dónde está mi casa por la osa mayor si la osa mayor es el medio mi casa está para allá entonces fíjate la importancia o sea es como que te dijera si estamos en Glastonbury si estamos vibrando no quiero verlo como un centro de poder externo en nosotros si nosotros estamos vibrando en esta energía jamás podemos estar perdidos eso es lo que les quiero decir esto es lo que vamos a recuperar recordar en nosotros bueno todo lo que es Glastonbury todas sus calles los pisos todo lo que es o sea a ver cuando nosotros nos metemos en esas callecitas estamos como metidos en un entramado psicológico muy fuerte pero de alguna manera intencionado a través de la geometría sagrada lo que hace la geometría sagrada como por ejemplo la Bicicapisis es restaurar este ADN por eso a veces nosotros meditamos con unos códigos o pintamos mandalas porque determinados códigos como la Bicicapisis si yo la veo en mi tercer ojo estoy limpiando restituyendo mis energías femeninas masculinas estoy restituyendo mi visión y diciéndole como al mundo hey dejame ver algo más dejame ver algo más que esta realidad 3D que estoy viendo así que todo Glastonbury está hecho así como a medida de la necesidad de la restauración de nuestra psiquis bueno acá tenemos lo que es la abadía que yo les contaba recién que hay 3 puntos de poder distintos ¿qué tipo de viaje vamos a hacer nosotros? esto es súper interesante y acá tenemos vieron que les contaba que en cada centro de poder yo sacaba una carta y preguntaba quién estaba acá y acá salió la carta del colgado como si les podemos decir podemos ver ahora al colgado de dos maneras diferentes lo podemos ver primero como la restitución de mi niño interior la sanación de mi niño interior ¿sí? y también lo podemos ver como la energía el místico por excelencia o sea es la energía crística consagrada entonces ¿qué tipo de viaje vamos a hacer nosotros? un viaje interior para mirar el mundo con la visión del espíritu el recorrido por estos centros sagrados tiene un propósito liberar resabios de energía que ya no contribuyen con la esencia de nuestra vida actual este tipo de viaje al corazón nos recuerda que nacemos con un doble origen y que en este momento lo hemos olvidado el humano el espiritual el cuerpo la materia y de alguna manera pasar por este laberinto por esta confusión por este entramado psicológico nos empuja a tener este segundo nacimiento alineados con el propósito de la tierra y alineados con nuestro origen estelar por eso es que yo les mostraba esta osa mayor porque lo que nos están mostrando acá es ¿vieron que hay como frases así típicas que dicen que nosotros venimos de las estrellas y que tenemos un origen estelar y demás bueno Glastonbury recuerda ese origen estelar y de alguna manera este viaje que nosotros vamos a hacer es para recobrar un poco esa conciencia de nuestro origen estelar y reconocernos espíritu y materia porque la materia sigue al espíritu no es al revés no es el no es el espíritu sigue a la materia ¿no? sino es yo siento soy vibro y en consecuencia se crea esta es la disponibilidad energética para trabajar en el solsticio o sea no no queremos ya no queremos esperar para creer ¿no? no queremos más como estar pidiendo quienes somos sino queremos empezar a crearlo ser nosotros mismos y esa otra carta es la del mago ¿no? la del Stonehenge y ese es otro lugar este es Stonehenge acá salió la carta del mago y Stonehenge tiene una vibración súper distinta y por eso me gustó trabajar con estas polaridades porque volvemos a lo mismo estamos trabajando hemisferios que están uno en la luz y otro en la oscuridad ¿sí? o sea tenemos fíjate que vos tenés que sostener una vibración estás sosteniendo un tipo de vibración en este momento y yo otro entonces Stonehenge voy a leer como lo más importante para que puedan entrar tus preguntas ¿sí? a ver lo más importante de acá es que acudir a Stonehenge vamos a acudir a dejar estas memorias del pasado por eso yo les decía que estaba buenísimo quienes puedan hacer los dos rituales ¿sí? porque uno de los rituales el de Glastonbury es para abrir es para visionar es para enraizar y el ritual de Stonehenge es para liberar para soltar para dejar viejas memorias para alejar vidas pasadas ¿sí? justamente la etapa en la que están viviendo ustedes es la intención que todos tenemos en este momento es como si fuera liberarnos de la oscuridad ¿sí? pero no es liberarnos de la oscuridad es romper el cascarón en el que estoy metido me gustaría ver a la oscuridad como un cascarón en el que yo me escondo como una como una máscara de defensa ¿sí? y la intención de hacer este viaje y dejarlo que nos duele es ¡fuck! romper el cascarón bueno acá como para terminar cada círculo de piedras tiene en su centro una fuente poderosa de energía y las piedras verticales aisladas marcan la trayectoria y las espirales de las corrientes subterráneas una persona que pase algún tiempo en el interior o cerca de tal acumulador de energía ¿no? que es como un volcán se verá incrementando a un flujo de energía que aumentará su fuerza vital e intensificará el proceso rítmico natural de su metabolismo o sea la vida cambia de un año para el otro así y de un momento para el otro y esto es lo que de alguna manera con estos rituales lo que queremos hacer es darles una herramienta para que ustedes se puedan sostener energéticamente en este cambio de paradigma sociocultural que está viniendo wow es exactamente lo que necesitamos y eso que dices sería ideal que todos puedan participar en ambas pero tampoco si no pueden pueden hacer en lo que puedan ¿no? una la pregunta que tengo Flor es ¿cuánto eso ayuda a personas que nunca en su vida han sentido esas conexiones? o sea si estás en cero ¿cómo te ayuda? mira en cero nunca estamos hay algo que en este momento nosotros estamos me parece que actualizando restituyendo recobrando ¿no? yo utilizo siempre como esta palabra de recobrar recordar es que todos fuimos elegidos para este momento todos ahora pero en realidad no no elegidos como lo que nos contaron de que algunos pocos tienen el poder ¿no? o de que algunos pocos llevan la historia de la vida y crean el futurible no la palabra elegidos en realidad está conectada con que los elegidos somos los que decidimos recordar para qué vinimos a este plano y ponerlo en práctica o sea que de alguna manera si no estás para nada conectada con estos centros de poder y como dijimos antes hasta te da resistencia yo le pregunto a esa gente qué miedo le tenés a tu poder y cómo está tu niño interno ¿nació ese niño interno en el día a día o todavía está abrazado a los brazos de mamá o tomando del pecho entonces es una decisión y en realidad esto que nosotros acudamos a este ritual o no es es simbólico los rituales para nosotros y para los antiguos son simbólicos le estamos diciendo a la vida ¡Ey! no sé cómo no tengo ni idea porque ninguno de nosotros tiene idea ninguno de nosotros tiene idea yo no sabía inglés no sabía palabras no tenía ni idea para qué lo estaba haciendo pero le dije a la vida ¡Ey! yo quiero saber para qué estoy acá y lo quiero hacer o sea no sé cómo pero me quiero hacer real y quiero que mi arte empiece a generar en el otro ¿no? entonces si tienen proyectos encajonados si tienen vínculos encajonados si la vida no va ni viene ¿no? si parece que las cosas van igual es momento de decirle a la vida ¡Ey! estoy haciendo este ritual no tengo ni idea por qué pero mi minúscula intención es nacer mi minúscula intención es decirte estoy listo quiero 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 estar en esta vida ok hay también una pregunta que decían ¿qué se puede hacer en general aparte del ritual esos días? porque el 21 es un día especial ¿qué recomendaciones les darías a las personas en general tal vez días antes o ese mismo día aparte de asistir al ritual hacer algún ayuno hacer alguna ofrenda ¿qué recomendarías? lo que recomiendo es como bajar las demandas bajar las expectativas bajar las tareas que nos cuesta mucho a todos un montón eso hoy es ser revolucionarios ¿sí? y cuando puedan bajar las demandas bajar las expectativas bajar las tareas poner las manos en la tierra o sea en el momento en el que yo o estoy muy cansado o estoy muy confundido o lo que sea poner las manos en la tierra y llenar esa tierra o poner mis pies en la tierra llenar esa tierra llenar esa esos pies de mi intención y ojo que cuando estoy hablando de intención no hablo de tengo que estar iluminado para hacer este ejercicio no mi intención puede ser estoy desarmado no sé para dónde ir tierra tragame quiero llorar y fertilizo la tierra con mis lágrimas o sea no hay que estar iluminados para atravesar un solsticio eso es mentira entonces en este momento hagan o sea llévense a la tierra ¿sí? solos acompañados como quieran llorando gritando enojados felices con intención o sin intención y eso eso también es fantástico porque es como no importa si estás pasando por la noche más oscura de tu alma o estás con la mejor noticia de tu vida es llevar lo que tienes ese día sin tener que hacer caretas exacto eso es revolucionario eso es revolucionario me parece que primero tenemos que empezar a acudir a esos pequeños actos de revolución con nosotros mismos porque estamos muy acostumbrados a la revolución exterior ¿sí? como a salir a las calles y fíjense que ahora no podemos salir a las calles a hacer revolución por esto que está pasando entonces la revolución es con nosotros mismos es tengo que o sea es quiero dejar en realidad este mecanismo que tanto me cuarta es quiero dejar esta emoción y primero antes de dejar la mochila la tengo que sentir ¿por qué yo quiero dejar una mochila? porque siento el peso que me está como tirando para abajo entonces una emoción no se va ¿sí? o un ritual o un solsticio no se hace posible un 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 cambio de vida un cambio de dimensión no se hace posible si yo primeramente no siento donde estoy parado y si no me enfrento con eso claro y si no admites que la mochila está muy pesada porque nadie te va a querer cambiar la historia si es que no quieres no la dejas exacto y también por eso me pareció interesante traer esto del poder ¿no? de cuánto miedo le tenemos a nuestro poder porque también estamos muy acostumbrados a lo malo a las mochilas pesadas y qué sé yo o a tenerle miedo a lo feo y qué sé yo y en realidad cuando todo eso se va y nosotros nos vamos a dormir con nosotros mismos cara a cara en realidad lo que queda es que le tenemos miedo a lo que podemos llegar a hacer le tenemos miedo a nuestro propio poder a nuestra propia guía interior que nos está dando un mensaje y nos está diciendo ¡Ey! anda a hacerte este viaje no pero si yo no sé inglés ¡Ey! todo se va a solucionar no pero la plata me va a salir tal o cual ¡Ey! anda a hacer este viaje o sea yo si no hubiera dado ese paso hoy no estaría acá y no estaría hablando con vos entonces hay momentos que son cúlmines y me parece que el exterior en este momento lo está mostrando sí y es dejar dejar de cuestionar y querer saberlo todo como en tu caso es simplemente ya ni modo no sé por qué pero estoy aquí exacto exacto y me las rebusco como puedo y en ese momento saco lo mejor de mí saco lo mejor de mí si está todo solucionado de verdad de verdad yo jamás me hubiera pensado que hubiera podido leer el tarot en inglés con un google traductor y despertar realmente o sea una sesión terapéutica de una persona llorando delante mío limpiando una memoria con un google traductor ¿entendés? y realmente si yo no no me sentía como tan fuera de mi eje como tan fuera de mi comodidad no lo hubiera hecho porque hubiera dicho no porque yo necesito no porque yo sin la manta de oro no tiro las cartas ¿no? viste que vamos juntando manias y esas manias en realidad a veces nos separan tanto de lo que es verdad y de lo que podemos llegar a ser wow flor nos puedes decir ahora las cosas que vamos a necesitar el primer ritual va a ser el de florecimiento que corresponde a España ¿verdad? sí verano lo voy a leer porque no lo tengo así tan en la cabecita así que a ver bien el primer ritual dijimos que va a ser el de España ¿recordamos los horarios? ¿quieren? bueno recordamos los horarios empezamos si me confundo en algo guíame 23 horas Bolivia y Chile ¿sí? sábado 20 sábado 20 23 exacto mañana 23 horas Bolivia y Chile 12 horas o sea 0000 Buenos Aires y 5 de la mañana España sí yo me voy a levantar a las 5 de la mañana y después tenemos este va a ser el solsticio de verano va a ser el ritual de la visión y el ritual del salir para afuera de la alegría de la expansión segundo ritual va a ser el del solsticio de invierno que tenemos 11 horas España 5 de la mañana Bolivia y Chile no perdón 6 de la mañana Bolivia y Chile y 5 de la mañana Buenos Aires si tenemos gente de México de Ecuador que me estuvieron escribiendo porfa no tengo los horarios acá de Estados Unidos tampoco así que busquen yo siempre les dije tomen la referencia española el horario de España son o las 5 de la mañana o las 12 del mediodía entonces tomen esas referencias y me fui con un mensaje que me están escribiendo se me fue la cabeza tomen esas referencias tomen esas referencias y busquen en qué horario es para ustedes vestimenta adecuada para esto para estar así como muy 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 a tono con el ritual el primer ritual el ritual del solsticio de verano o sea el de mañana ropa blanca elementos de flores hojas de planta plantas aromáticas y un recipiente con agua tipo cacerola o sea buena agua ¿sí? segundo ritual el del domingo ropa negra una vela de cualquier color o de cualquier tamaño algún escrito de ustedes que quieran quemar ¿sí? algún escrito o algo que pueden escribir entre hoy y mañana que tengan ganas de soltar y quemar y en lo posible también en lo posible que puedan también más plantas más yuyos en este caso si pueden cortar alguna rama de un árbol pedirle permiso al árbol y decirle hey voy a hacer algo para nosotros para unirnos energéticamente corten una ramita del árbol porque vamos a limpiarnos con estos yuyos ¿sí? o sea que la intención es que mientras más grandes sean o sea mientras más dimensión tengan mejor en el caso de que no tengan de que no encuentren esto lo vamos a hacer con pueden hacer en este caso flores de papel ¿sí? o pueden también tener flores artificiales todos en casa en algún momento tuvimos una flora artificial o sea que fíjense que hay ahí como para para hacer de 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 plumero ¿sí? ¿viste los plumeritos que nos pasamos? bueno ¿qué es lo que me sirve de acá que tengo en mi casa para hacer de plumero? y eso lo traen y lo vamos a utilizar en el ritual ¿las personas que vivan en departamento y que no tengan mucho espacio pueden usar un platito y una vela o cuál cuál es la modalidad para quemar algo sí sí un platito y una y una vela o sea con eso estamos perfecto ok entonces tenemos ropa blanca para el ritual del sábado en la noche hora Bolivia y pesos España para el verano y ropa negra para el invierno para el solisticio de la madrugada para nosotros del domingo exacto genial una pregunta más Flor ¿qué intenciones se puede poner en el ritual de verano en las flores en el agua hay algo que tengan que hacer algún elemento que puedan también intencionar como tú dices escribir para el invierno hay algo para el verano o no mira yo les digo que pueden escribir lo que tengan ganas y lo que quieran a mí me gustaría en este caso que vengan vacíos porque cuando nosotros acudimos a recuperar esta parte nuestra cuando nosotros realmente hacemos este viaje psíquico que vamos a hacer esta restitución energética que vamos a hacer realmente aparecen intenciones mucho más puras aparecen ideas frescas que hasta el momento nosotros no habíamos tenido así que si quieren guardarse un poquitito un poquitito y hacer las intenciones juntos o sea después de este viaje para mí va a ser así redondo obviamente en el caso de que tengan ganas de escribir algo antes de este ritual porque si lo quieren sacar de encima escríbanlo y tal vez porque no puede que sea quemado para ser parte de lo que se esté limpiando ok perfecto creo que eso ya es lo básico que con eso estamos listos si completamente yo creo que si 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 gracias y a todos los que están viendo y van a ser parte de este ritual hay dos opciones si gustan ser parte activa traer estos elementos o si solamente quieren mirar y acompañarnos se va a hacer transmisión por facebook y también pueden verla y mandar a sus contactos para que también se pongan en esta antena que estamos construyendo total 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 podemos al cerrar un momentito así con las manitos acá en el corazón estuvimos diciendo mucho 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 corazón 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 bien bien todos los que estén ahí del otro lado nosotras también vamos a hacer esta este pequeño cierre con la intención y la dirección de que todo lo que escuché todo lo que sentí todo lo que vi todo lo que me pasó mientras estaba viendo esto siendo parte de este pequeño viaje se acomode se acomode en mi estructura psicofísica se acomode en mi campo energético sea transmutado limpiado porque soy una antena energética para la tierra y sea devuelto a su origen todo lo que sentí vi pensé me dije yo puedo no puedo ay que difícil uy que es esto uy como lo voy a hacer uy que centro más lejano oh cuántas ganas tengo qué necesidad todo 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 eso lo respiro y se lo devuelvo a la tierra porque ya somos 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 así que me agradezco por haber hecho este pequeño viaje esta pequeña reconexión con mi origen estelar con mi cuerpo energético respiro profundo y gracias a todos gracias 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 y nos vemos mañana escucha suenan las campanas para despedirnos gracias 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 gracias